¡Muchachos! Sois lo mejor de lo mejor. Estáis aquí por mi elección personal. Por ser los números uno. Cada uno dentro de su campo. Pero eso no basta. Hay que ir más allá. A través de un intensivo proceso de entrenamiento, aún debo seleccionar un reducido grupo de gente con un valor solo humano. Superhombres. Calatrava. Ponte ahí. Ponte esto a la cabeza. Muy bien. Así. Ahora no te muevas ni un milímetro. Así son las cosas. Si se dice estaticidad absoluta. Es eso. Ni más ni menos. Hombre, don José Luis. Para decir la verdad al hombre ni respiraba de quito que estaba. Bueno, pues eso. Más a mi favor. Si no sabe esquivar, pues tampoco pintará de grupo, ¿no? ¿Eh? ¿Es así o no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!